Quiero ser el vaso de donde bebes y besas tu boca azucarada Quiero ser tu shopper de automóvil pa' agarrar las curvas de bajada Que sube, que baja, que vuelve a subir ¿A dónde van los novios? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser la mil de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño pa' poder cumplir con tus antojos Que sube, que baja, que vuelve a subir ¿A dónde van los novios? ¿Quién sabe a dónde irá? ¿A dónde vas? Estoy bien Quiero ser collar de perlasinas para estar juntito de tu pecho Quiero ser mal y para tus labios y de ahí contar con mis derechos Que sube, que baja, que vuelve a subir ¿A dónde van los novios? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser la mil de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño pa' poder cumplir con tus antojos Que sube, que baja, que vuelve a subir ¿A dónde van los novios? ¿Quién sabe a dónde irá? Vamos Ya te espero ¿Quién sabe a dónde van los novios? 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 ¿Quién sabe